Hola, ¿cómo está? Bienvenido a Economía en Tiempo Real. En el programa anterior iniciamos el análisis de los ejes económicos del gobierno de Andrés Manuel López Obrador a partir de su discurso del 1 de julio en el que conmemoraba el primer aniversario de su triunfo en las elecciones presidenciales. Dijimos que íbamos a analizar el discurso con el objetivo de descifrar las intenciones del gobierno sobre cuatro ejes básicos e importantes de la política económica. Comercio internacional, estabilidad macroeconómica, clima de inversión y la inclusión económica de la población. Y llegamos a la conclusión que en relación con los tres primeros, apertura comercial, estabilidad y clima de inversión, López Obrador eligió un camino de pragmatismo económico y político. Ha estado luchando para mantener el Tratado de Libre Comercio en América del Norte, ha enfatizado la importancia de mantener finanzas públicas sanas y la autonomía del Banco de México y finalmente refrendó el compromiso de no subir impuestos y de combatir la inseguridad y la corrupción. Pero entre ese discurso y hoy ocurrió algo inesperado, la renuncia del secretario de Hacienda, el doctor Carlos Urzúa. Esa renuncia fue muy dura. El doctor Urzúa dijo que se iba del gobierno porque la política económica se está decidiendo sin bases sólidas, sin suficiente análisis o sin evidencia empírica. Ante estas declaraciones del principal responsable de la estabilidad macroeconómica del país, ¿dónde quedan entonces las palabras del presidente? ¿Será verdad lo que él dijo en su discurso sobre la austeridad, sobre la estabilidad, sobre sus intenciones? Entonces, ¿debemos seguir considerando que aquel discurso fue sincero? Yo creo que Andrés Manuel López Obrador sí está convencido de la importancia de mantener la estabilidad macroeconómica. Me parece que este fuerte desencuentro entre la principal autoridad económica y la principal autoridad política del gobierno federal, revela, eso sí, diferencias profundas y preocupantes sobre cuáles son las magnitudes, las cifras que cada uno da por buenas. Tomemos, por ejemplo, el caso de la austeridad en el gasto federal. AMLO quiere disponer de recursos para fondear los programas sociales de transferencias monetarias y para Pemex, pero también exige que no se gaste más que lo que el gobierno ingresa por el lado de los impuestos. En otras palabras, busca recortar todo lo necesario, otros gastos, para disponer de esos recursos y así no afectar el balance presupuestario de este año. Entonces, uno puede decir que para el presidente la estabilidad está garantizada si se aplica la austeridad de esta manera, año con año. Sin embargo, el presidente no estaría teniendo en cuenta que cuando se recorta el gasto público en ciertos rubros de manera muy brusca o se demora demasiado su ejecución, entonces la actividad económica y, en consecuencia, la recaudación misma de los impuestos se resiente gravemente de ahí en adelante. Ello, a su vez, puede limitar el gasto del futuro si es que no se quiere aumentar la deuda. Es decir, la austeridad hoy, llevada más allá de cierto punto, puede significar tener que ser más austero en el futuro. Entonces, lo que el presidente no está teniendo en cuenta es que las cuentas públicas no se deben hacer año con año, sino que se debe buscar su equilibrio en el tiempo. De lo contrario, los objetivos de política pública se vuelven inconsistentes entre ellos. Se empieza por recortar el gasto para evitar endeudarse y se termina por incrementar la deuda para hacer frente al gasto futuro. Así, en términos técnicos, lo importante no es la restricción presupuestaria del gobierno en cada año, sino lo que se conoce como restricción presupuestaria intertemporal en el tiempo. Pero quizá para AMLO esa manera de ver las cosas sea algo neoliberal, cuando en realidad se trata simplemente de una relación contable, un poco más complicada por las relaciones económicas entre las partes que la componen, pero contabilidad al fin. Mire, creo que estamos acá ante un problema clásico. ¿Quién toma las decisiones políticas y quién las económicas? Con la Ilustración Europea y la Revolución Industrial en el siglo XVIII, empezó a sentirse con mayor claridad la necesidad de separar esas esferas que son muy distintas, la económica y la política. Y la convención que se fue adoptando y que en buena medida puso en la senda de progreso a los países anglosajones, a los europeos continentales, fue la siguiente. Las decisiones políticas deben reflejar el sentir general de la población y por eso las decisiones las tienen que tomar los representantes de la gente en el Parlamento, en el Congreso. Pero las decisiones económicas requieren del conocimiento de expertos, o más bien de varios comités de expertos. Lo más plural posibles. Precisamente al interior del mismo gobierno federal hay un comité de expertos en economía y ese comité está en Hacienda. En este caso, el presidente, que ni está en el legislativo ni es experto en economía, tiene el desafío de llevar ante los legisladores un plan económico que no solo refleje los objetivos de su gobierno, eso es básico, sino que también cumpla con dos requisitos. Por un lado, haya sido revisado y tenga el visto bueno de los expertos en economía de su propio gobierno y por el otro, refleje el sentir y atienda las necesidades de las mayorías representadas por los legisladores. Desde esta perspectiva, el presidente López Obrador debería, en mi opinión, corregir y reorientar su papel en el diseño, aprobación y ejecución de las políticas económicas. El presidente no debe dejar que su impulso de controlarlo todo, de decidirlo todo, arruine las posibilidades que su gobierno aún tiene para hacer de este país uno más próspero y con menor desigualdad económica. Lamentablemente, se nos fue el tiempo otra vez y nos quedó pendiente analizar aquel punto sobre la política de inclusión social y económica que tiene el gobierno. Prometo ahora sí tratarlo en la próxima emisión del programa. Hasta pronto entonces. Soy Marcelo de la Jara. Muchas gracias por su atención. Hasta el próximo. Hasta el próximo.